El hecho se presentó en una vivienda al norte de Tulcán, donde los delincuentes al parecer hacían seguimiento a su víctima y todos sus movimientos, para ingresar al domicilio vistiendo como policías. Yo vi solo un policía que venía de terno, de parada. Para amedrentar a su víctima, los delincuentes le aseguraron tener a su hijo, quien minutos antes salió de la vivienda. Que lo han secuestrado al hijo de la señora y se ha de entrar adentro, la señora la han dejado amarrada. Y luego de maniatarla, obligaron a la víctima a entregar un lote de joyas, mil dólares en efectivo y una computadora portátil, huyendo del lugar en precipitada carrera, pues el supuesto secuestro era mentira. Tiene sus centavos, sus cositas, seguramente eso la quisieron atacar. El hecho se registró paradójicamente a la misma hora en la que se inauguraba al otro extremo de la ciudad, dos nuevos UPC, para hacer frente a la delincuencia. Para beneficio de nuestras familias, de nuestros hijos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.